La tierra que regaste con tu sangre Dios de amor te canta agradecida Eres camino, luz, eterna vida Eres rey de los siglos inmortal Bendito seas, Salvador divino Los hijos de tu pueblo como hermanos A tus plantas divinas nos postramos Adorando tu excelsa majestad Lleno está de tu gloria el universo La palanje de apóstoles hermosa Rodea tu trono y la masión gloriosa Resuena en tu cántico eternal Bendito seas, Salvador divino Los hijos de tu pueblo como hermanos A tus plantas divinas nos postramos Adorando tu excelsa majestad Allí el insigne coro de los profetas Y el purpurado ejército luciente De martirés con gozo ineficiente Tu nombre nunca cesan de alabar Bendito seas, Salvador divino Los hijos de tu pueblo como hermanos A tus plantas divinas nos postramos Adorando tu excelsa majestad Adorando tu excelsa majestad La iglesia salta por el orden entero Recona tu poder y tu grandeza Que eres el Dios de espléndida belleza Que eres el Dios de amor y de bondad Bendito seas, Salvador divino Los hijos de tu pueblo como hermanos A tus plantas divinas nos postramos Adorando tu excelsa majestad Eres Señor de todo lo creado El monarca supremo de la gloria De ti espere la iglesia la victoria Sobre el mundo farás de Lucifer Bendito seas, Salvador divino Los hijos de tu pueblo como hermanos A tus plantas divinas nos postramos Adorando tu excelsa majestad Piedad Señor, piedad para tus hijos Con tu sangre preciosa Con tu sangre preciosa redimidos Y en la mansión estamos elegidos Te pedimos noches a gozar Bendito seas, Salvador divino Los hijos de tu pueblo como hermanos A tus plantas divinas nos postramos Adorando tu excelsa majestad Adorando tu excelsa majestad